Minuto 87, Neymar a una amarilla de perderse el próximo partido en Ipurua. Suelta una patada de extiempo y vista de nuevo la imagen. El brasileño es consciente de que no llegará jugada. Primer indicio para pensar que Neymar quería pasar la oportunidad de jugar en Ipurua. Segundo indicio, el árbitro tarda en sacar la amarilla. Neymar se le queda mirando hasta que se produce el hecho esperado. Cinco amarillas y Neymar que se quita de jugar en un campo como Ipurua. En esa patada había un claro aroma a descanso. Más indicios de que esa amarilla era buscada. La sonrisa de Amaya nada más recibir la patada y mejor aún, la cara de Messi. Esboza una ligera sonrisa mirando a Neymar hasta que se da cuenta y se tapa la boca. Neymar se disculpó con Amaya, ni protestó la amarilla y se fue con el objetivo cumplido.